Muy buenas gente, es Gwarchi, estamos aquí en un vídeo en una Master Conquest con Nidh Traemos una Nidh medio señores, una build a skills, una partida bastante curiosa la verdad Y bueno, testeando un poquito Nidh medio, que es un pick que tiene potencial Lo que pasa que sin build de críticos para no abusar del crítico y que los enemigos tengan tanto anticrítico Y creo que funciona bastante bien, así que sin más, dejo la partida, vamos allá Ojo, ¿llegó esto? A ver, bueno, me la ha dejado un poco en cuenca el cabrón, ¿eh? Me la ha dejado un poco en cuenca Merlin Estoy pegando bastante fuerte aquí por eso, mirad que cates, creo que si le hubiera metido uno a él me lo cargaba A ver, he puesto un ward super random, me he subido el 2 encima en vez del salto ¿Pero contra qué estoy? Contra Loki y jungla Este tío no tiene nada subido Creo que podemos matarlos aquí a alguno incluso, forzarle bits ¿Loki qué tiene? ¿Blink? No tiene bits Estamos aquí pokeando duro Muy duro estamos pokeando aquí, la verdad Vamos a llevarnos ambos midcamps de la presión que hemos metido aquí Se están yendo a su backcamp porque no tienen otra cosa que hacer Y ha estado bien esto para nosotros Ha estado muy bien, muy buen play para nosotros La presión de la de carry en medio al final es muy fuerte Es la realidad Ahora podemos incluso presionar aquí una más y llevarnos lo otro o llevárnoslo directamente Yo creo que podríamos llevárnoslo directo Se llevárnoslo hasta aquí y ya está Juntamos la wave y la explotamos rápido con esto y ya está Encima le daba al tío Va a estar bastante jodido Ha estado bien ahí el tío Aguantando el salto y subiéndoselo sobre todo Ahora que no para de perder farm Le sacamos una puta burlada ¿Cuánto le sacamos a este tío ya? Pues no mucho Claro porque el otro no ha compartido una wave más conmigo la pele Pero vamos, está aquí el tío ¿Cuántas pociones le quedan? Bueno, muchas, ¿no? No, muchas potes le quedan Vamos a jugar aquí de tranquis Cago en todo Que no me va a compartir el red, tío ¿Cómo odio cuando no me comparten el red, eh? O sea, me hacen perder muchísimo farm, tío Me hacen perder muchísimo farm Ahora no sé si este tío lo está haciendo O se lo han hecho ya también Vale, vamos a por botas y vamos al backcamp Creo que se está haciendo en el red porque está tardando demasiado En caso es que ahora va a ir mejor de level que yo Irá mejor de level, peor de pasta igualmente Porque está perdiendo mucha wave Pero de level tiene que ir mejor porque se lleva el red del solo Así que Vamos a intentar aquí conseguir un poco más de farm Bueno, nosotros no hemos llevado dos midcamps Él se lleva un backcamp, creo Me saca a level igualmente, ya lo veis Con la ventaja que tengo Que me saque a level me da rabia Pero bueno, al final Es lo que hay, ¿no? Vamos a reventar bien Aquí hay un Loki Ha estado bastante bien esta pillada Lo hemos matado rápido Se han llevado el midcam a cambio de la muerte de uno O sea que lo firmamos ¿Esto es un support? Osiris support Bueno Bueno A ver, Osiris support es un pick de mucha presión Espero que lo aproveche Si no, estaremos jodidos Gente, estaremos jodidos Porque tenemos Estamos muy bien En realidad la partida Ahora mismo con esta kill Tal Tampoco es que vayamos en exceso por encima Pero tenemos mi ulti Que es una global La global siempre gana mucho Rayin está ahí en la izquierda Contra un Hércules No parece que vaya a morir Pero le han partido la cara bastante Joder, si la han partido ¿Y este se ha comprado Blink? ¿El Ares? Sí Va a sacar uno a subir al 5 Por suerte A ver, ¿ulti ready? ¿O qué? Le tiro la ulti A ver si se muere el tío Sí, creo que lo matamos, ¿no? Sí De lujo De lujo Ha ido a gankear Y acaba muerto el tío Así que bien Vamos a hacer esto tranquilamente La presión de nid medio Con las globales Está muy bien No tengo ni que rotar Para meter mucha presión Así que tenemos que aprovecharla Y vamos a ir a trascendencia Para tener mucho power también Encima no tienen muy buenos picks Para escapar en realidad La verdad Tienen picks un poquillo Así Mudosillos Está muerto el tío, ¿no? Yo creo que sí No O sí Sí está muerto Aunque no fuerce el beat Si acaba muerto Poco puede hacer, la verdad Poco puede hacer Están cargándose también al otro Vale, 4-0 de momento Nice Ahora sin beat Soy vulnerable para un gang de Loki Por eso Hay que ir con cuidado con eso Por lo demás Vamos bien Vamos a pushar rápido Va, quedamos aquí Y estamos perfectos A ver qué me queda para la ulti Próxima ulti del Ares Debería estar muerto Pero no tiene por qué acercarse a mí Si no es con el bling Muchas gracias, tío Lo digo en mesazos Muchas gracias por haber En cana grande Y eso Básicamente Pero el bling lo tiene 20 segundos antes Que mi beat O sea que tampoco Hay tanta diferencia Y un tumo ya Otro gang de Endalok Y acaba muerto Eso le va a joder bastante Está pasando factura Os lo digo Está pasando factura A ver si está esto Para hacer y me lo hago yo solo Porque mis combis se han pirado No, está hecho Vamos a timearlo Se le ha hecho hace nada, tío Cabrones A ver, la ulti la tiene ya El Ares Ya la tiene Así que no se puede acercar a mí A ver si se lanza o hace algo Pero no No se ha lanzado Tengo la ulti Bueno Hemos metido presión Al Hércules S Está bastante low No tiene torre Está muerto el tío Nice Nice Ojo Tengo que ir con cuidado Que me puede enganchar el tío Si me matan Bueno, en verdad No sé si me matan Porque las cadenas Me acabarían matando Pero No sería fácil Queda muy poco 20 segundos Tiene blink Ya Ya tiene blink Tengo que jugar Un poco tranquilo Durante Nada 10 segundos Solo Tampoco Bueno, si le entra en combate El tío No tengo ni que jugar Tranquilo Guay Ya está Ya lo tengo otra vez Los bits Así que no problem Ok Ahí viene Loki Vamos a saltar para atrás Que venían y vi por aquí Y ahora puede venir aquí A forzarnos un blink Pero es que ya digo Que Aunque nos enganche No pasa nada Estamos perfectos Tenemos bits Si Ares no consigue forzar O sea, si alguien no consigue forzarte los bits Te mueres O sea, no puedes hacer nada con Ares directamente O sea Tiene que estar buscando más agresividad Más presión constante Y no lo está haciendo Así que estamos bien Vamos a guardar aquí Ok, nice Ultimate is ready O sea, que la necesita Que sepan que la tenemos Nos ha muerto ese tío ahí No hace falta Y en la derecha ¿Se lía algo o qué? No parece que se lía nada No sacamos nada de ventaja Tenemos que empezar a hacer ya Los bichitos estos Hay que hacer esto rápido Para poder hacer una gold Cuanto antes Porque si no Lo que hacemos es perder el tiempo No voy a hacer el medio Porque aún no está el otro Hostia, tengo ulti Ahí va Ni ha servido Se lo vuelven a piquear al tío ese Que va que encima con TP O sea, va con TP Un Hércules Se está perdiendo de paliza Se le complica la situación Lo malo es que en la derecha Acaba de morir El Anur, ¿eh? ¿Danza level 12? ¿What? ¿What? ¿Qué cojones? Hostia, no había visto esa ventaja Dios Hostia Estamos jodidos, ¿eh? Hostia, que paliza, ¿no? Pues si va 1-1 en la Nur Tampoco Perder de 3 level con 1-1 No lo entiendo O sea, ahora va 1-2 Porque ha muerto, pero Joder Brutal, tú Brutal Ahí viene un Loki Bueno, a ver Tengo que vaquear A por la trascendencia Desde hace mucho rato Y no he vaqueado O si he vaqueado o no he comprado Porque soy retrasado Yo creo que no había vaqueado todavía Vale, vamos a comprar Executioner Y vamos a Aegis Que no estoy stackeando todavía, tío Hace ya mil y pico de pasta Que tenía que haber empezado a stackear Pero bueno, no pasa nada No tengo ulti Hasta dentro de unos pocos segundos No tengo buenas compi, porfa No parece que se vaya a morir Nice Ojo ¿Puedo ayudar? Ha llegado el Hércules también Hay un tío 1 de vida Si lo veo No tengo visión, tío Estaba al lanza 1, creo Yo estaba al lanza 1 de vida, tío Se ha puesto otro tío delante Pero no sé quién se ha puesto Porque ha comido muy poco daño Casi que debería haber sido él Que se la ha comido Vale, desastre tú De lucha aquí También te digo que han forzado demasiado Yo creo que se podrían haber ido Voy a pushear esto Y ya que he rotado Me llevo el farm Pusheamos la Waddy rápido Y ya está Esto está hecho No le queda mucho para que salga Están tíos en medio Defendiendo Así que voy a pushear esto Y ahora tendremos que Agruparnos para la gold Entiendo yo La gold toca agruparse ya Danza 14 Uf, da miedito Tenemos un rayín Ellos tienen un Hércules Vamos a tener una diferencia interesante De front lane Hostia, hostia Mira el Merlin este Aquí tomo el posicionado No tenga ultis de tiempo Voy al puto pozo No parece que tenga Por cierto Hostia Ahí va el maldito Danza De paseo Me da el hit Hostia tú Nos han reventado Nos han reventado Nos han reventado No sé si compramos un Asi Para Lifesteer Mira que este bicho Se cura bien Pero no suficiente ¿En serio no podemos ganar esto? O sea No sé Estando tan lows ellos Teniendo a la Norufel De vida y tal Bueno No parece No parece que podamos Pues nos han reventado No sé como tanto La verdad Pero nos han reventado ¿Qué ha sido eso? A ver En los series Estaba ya muy luego Antes de empezar la pelea Porque la habían estado Pegando hostias Pero no sé Había mucha diferencia No lo sé Bueno También ha llegado Danza Se ha salvado Pero es que vale del 16 Da mucho miedo Joder ¿Qué ha sido eso? ¡Utia! ¡Un sub! Complicado Complicado el asunto Gente Complicado Lord Shilayer Muchas gracias Tío Por esos 7 mesazos Dice un saludo Para el pana Xavier Muchas gracias Tío Un saludito Para el pana Y Mini Con ese prime Bienvenida a la familia Muchas gracias Gracias por ver Gracias Gracias A ver He llegado por los perros A pillar el farm Que necesito seguir Farmeando fuerte Vaya por dios Ya está el Danza En la izquierda Lo típico Cuando empieza a aparecer Ya La gente Con Con las rotaciones Raras esas Ya La partida Ya está muy rota Y ahora van a seguir Muriendo siendo Piqueados Uno tras otro Cuando se ha visto Claramente Que estaban allí Que quieren forzar Fire ¿Y tú qué haces? Pues estar en la izquierda Para que te piquen Efectivamente Eso es lo que estás haciendo No podía hacer mucho ahí La verdad He intentado hacer Todo el daño que podía Pero me ha dado El eclipse de Merlin Pone ¿Cómo me ha dado El eclipse de Merlin? Si he saltado Ah no, no Saltaba el 2 ¿No? Me ha dado el eclipse Pone Un poco falso Que siga pusheando Derecha Que es lo que tiene que hacer Han venido a defenderme A mí Por lo cual parece Que no están haciendo El fire por ahora Eso está bien Se han hecho el piro Solo Solo va a tirar ¿No? ¿Por qué no lo tira? Él está muerta Bueno, no tira un buen blink ¿Eh? No tira un buen blink Están perdiendo mucho el tiempo Los otros Es perfecto esto para nosotros Vale, a ver Anur va a acabar muriendo Pero han perdido bastante tiempo Y Anur se ha recuperado un poco Yo presiono en medio también Ataque el blink Que presionen a saco Por todos lados Ahora tenemos que hacer La del La del mareo Tres en derecha Pues tiramos izquierda Y ahora yo voy al medio A seguir pusheando también Y cosas así, ¿sabes? Todo el rato molestando Van a derecha No tienen minions O sea que da igual Podemos pushear en medio Tranquilamente Y la izquierda Tendrían que haberla tirado No sé por qué No han ido a saco Esto no sé qué le quedará Pero no mucho Un sub Huarcho Te sigo Desde que tienes 2k de sub En Youtube Esta es mi forma De apoyarte Por tanto años De contenido A ver Ese tío está muerto Voy a pushear por aquí Retrieval en link No creo que se esperen Que esté haciendo yo Un push de otra wave Así que voy a pushear Sin que se lo esperen Ellos están en el fire Y pusheo la tier 2 aquí Mira, sí que vienen Sí Bueno Attack re-link Hay que marear un poco No podemos ganar esto Y voy sin críticos Por lo cual No voy a poder ganar Nunca uno contra uno Contra el lanza Pero Es lo que hay Attack middle lane Hay que ir molestando Hay que ir molestando No podemos La verdad es que No sé que pintaba el lanza Ahí Sinceramente Pero he ganado tiempo Otra vez ¿Qué ha sido eso? ¡Utia! Un sub Con los estudios No te puedo Pero aquí tienes mi ¿Que lo robas? ¿Lo has robado tú? ¿Lo has robado? Pues ya estará Pues ya la roba Con el mareíto Esta partida Esta partida es la típica Y tenemos que ganar Así con el mareíto Aunque a ver Ahora tenemos nosotros El fire Por lo cual Tendríamos que poder Ganar una pelea Pero es mentira Es mentira Bastante mentira Nos van a reventar El lanza ese Bafidadísimo O sea que No hay quien lo pare Ahora mismo No se danza Y yo no sé Tendría que hacerme críticos Igualmente Aunque vaya trascendencia En realidad La verdad Y me falta Attack Speed Por un tubo Hostia estoy jodido No he podido saltar Tío ¿Cuánto dura el puto Cripple ese? Creo que ganamos la lucha Igual ¿no? Puede que sí O no A ver El lanza está pegando Ahí muy de frío ¿Se lo cargarán o qué? No parece Maybe Maybe sí Maybe sí Si no Si hiciera algo la pele Como por ejemplo pegar Joder tío Esta pele es malísima Coño ¿Quién coño Jacinto tío? ¿Quién coño Jacinto tío? El breve No he podido saltar tío Las putas cadenas de Arendt Me han condenado Es lo que hay Y no sé qué hacerme la verdad Críticos aquí Yo creo que sí Necesitar críticos igual Supongo que sí Piaré Windemon Y luego Deathdrinker por botas Y a chuparla Se ha puesto medio el tierse Vale ¿Vamos a atacar un poco más o qué? Fire está completo Mejor el medio yo creo En realidad Pero bueno Está uno muerto Podemos tirar el medio Pero da igual Va Voy a pillar el Bluestone ahora Y me dará un buen boost de damage La verdad Esta partida El problema es que yo no soy Una de carry normal Tampoco creo que tenga Que ir a críticos Tiene anticríticos el Ares No voy a hacer críticos Me haré un Pues un Brau Un Jotuns creo que me haré aquí Para esto Yo voy a hacer un Jotuns Para cooldown Están matando al Ares Bueno Eso no tan lo que Ares no pueden ¿Ese es demasiado tanqueo o qué? Bueno Sí que lo bajan Sí Llega Merlin A ver que se lía un poco Tengo ulti en uno Tiro la ulti al Danza Para hacerle un poquito de daño Fallado tío el golpe Y hemos matado bien a ese Rey está haciendo muy buen daño Te lo mato con el salto Y hemos ganado la lucha En principio Joder putos 2 years random Que está haciendo el tío este Estoy esperando a que me tire el 1 Ahí está ¿Podré matarlo? ¿Qué gente? ¿Opiniones? Ya creo que viene el Loki a por mí Pero tardará en llegar un rato Loki no me mata Así que estamos bien De hecho este Loki Que Will tiene Que no hace daño Literalmente no hace daño Hay que irse Hay que irse Ya me llega para Jotuns Importante Importante Porque necesito el cooldown Suyo una niza de skills Y ya está Full cooldown ya Full cooldown Vamos a ir bien así Muchas gracias Peguito Perú Por eso sí 8 mesazos Tío Mucha hora para pelear Cana grande No he comprado sentry Soy un poco retrasado Pero bueno Te inventaron de quién tío Que Loki por cierto Ha fallado Y se ha comprado una build Super tank El Loki este Pero no hace daño No sé Esa sensación me da Pues no se han reventado Aquí un poco ¿No? Me carga el danza Al menos Está solo Pegándome A ver qué tal me mete No mete flojo el tío No mete flojo Y se mete un poco más fuerte A ver Hemos salvado aquí esto ¿El fénix lo perderemos? No tienen minions ahora mismo Pero ¿Son tres personas o cuatro? Son cuatro Uff Salen mis compis ya por eso No tienen minions No lo tienen fácil Ahora sí que lo tiran Bueno Maybe not No lo tiran Si me da visión Ese tío no quiero pegarle No quería pegarle A ese Ahí va la ulti Bueno Vamos a fire Y ya está No han podido tirarlo Porque no tenía minion Por suerte No sé quién coño ha limpiado Pero alguien ha limpiado Y ya está bien El Hércules No le quito suficiente Mira que tengo buena pen Con esto y esto Tengo mucha pen Pero no sé Parece que Importe mucho Ya pues ha caído rápido Joder Minuto de daño Manejamos Y por qué me cambio las botas Tío O sea Algo de ataque speed Iría bien unos rebotes Quizá que tengo mucho power Unos rebotes con el power Que tengo Ya ves que si rentan Queda poca pasta Para rebotes Poca pasta Algunos rebotes Con esta build Estaría bastante bien Perdo un poco Gano un poco de ataque speed Pierdo Un poquito de power Pero muy poco Se compensa Porque tengo mucho Tengo mucho daño Entonces Me da igual perder Un poquito de power La verdad Voy a atacar Be right back Ataca right lane Porque yo tengo que comprar esto Me llega con esto ¿He calculado mal? No No he calculado mal Ok Vamos allá Vamos a atacar derecha Tengo rebotes Ahora sí Tenemos muy buen daño Aunque tengamos alguien delante Pues un rebote de esos Que meta 200 Por lo menos Porque esto cuánto era Un 60% de your basic attack Tengo 500 de basic attack Gente Ahora mismo 500 O sea Está metiendo rebotes de 300 Está guay Y un ataque speed de 2 Que no está nada mal Y si meto el 2 Me da cuánto ataque speed Un 30% O sea que Ni tan mal Por el red que quito tanto Pero Que tengo tanto power Pero bueno Está muy bien aquí Está muy bien Red pot Y es que voy gordísimo Rebotes de 200 En los minions A los blandos A los carry Les quito 300 Sin problema Ok Han enganchado uno ya Mal asunto eso Pero bueno Ojo me ha dado tío El hit Ya no tiene blink Por eso este tío ¿No? Llego Loki por atrás Aquí Le han metido Mirad de estos hits Gente A ver No está mal Los rebotitos Aquí pegando duro Ya está Mocha No sé quién ha entrado También Pero se han explotado Los enemigos No sé Han explotado Sin problema GG GG partida para nosotros La verdad Parecía que se torcía En algún momento Pero No 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 se ha torcido No se ha torcido Ha estado bien La verdad Están izas kills Ha estado bastante bien Pintaba que se complicaba El asunto Pero bueno No teníamos buena Froline Solo teníamos unos series No es la mejor Froline que quieres tener Pero en esta teamfight No sé qué ha pasado Y han explotado Han explotado O sea No sé qué ha pasado De verdad No sé qué ha pasado Yo he metido algún rebotito Que otro y tal He hecho algo de daño Pero No sé Si es que la ulti reina Ha hecho mucho daño Si es que ha reventado la pele No sé qué coño ha pasado En esta última teamfight La verdad GG